Un día, es un día importante, Rodrigo, luego de estar en presencia de Larry Stefanski, conversar junto a muchos entrenadores de tenis y seguramente sacando variadas conclusiones tras la charla con el técnico estadounidense. Pero no solo eso, Tigre, porque también está lo de Cristian Garino, hoy día en pleno paseo humado, demostrando que el tenis otra vez está, bueno, en la primera línea, y eso evidentemente es una buena noticia. Stefanski hoy día le decía a los medios y a los entrenadores, en esa charla que vio en la Universidad de las Américas, el tenis es el segundo deporte más popular de Chile, parece que tenía todo bastante estudiado, ¿no? Pero es por lejos el que más triunfos ha dado, y creo que en eso no hay dos opiniones, ¿no? Es decir, basta ver el medallero olímpico después de más de 100 años de historia en los juegos del deporte chileno y se acaba la discusión. Entonces, a mí me da gusto porque creo que hay pasta, hay potencial, Garín y Yarri tienen mucho por mejorar, pero van en la buena senda, me parece. Más allá de problemillas coyunturales, por el lado de Yarri, que, bueno, no está atravesando por su mejor momento, pero el cabro es realmente bueno y ahora tendrá que tomar buenas decisiones para ver cómo sigue y cómo recupera. Ya están en el estudio Gonzalo Álvarez y Cristiana Vilasoto para contarnos de Colo-Colo, respectivamente. Claro, digo que sacó el muñeco Gallardo. El técnico de River, que asoma la cancha para revertir una serie de la Copa de la Superliga.